Hola, bienvenidos nuevamente al canal y hoy quiero enseñarles a hacer los tomates en el horno al estilo italiano. Vamos a la receta. Para esta receta no estoy dando las cantidades específicas de cada ingrediente porque va a depender de cuántos tomates estén usando. Entonces, lo primero es cortar los tomates por la mitad. Yo estoy usando los baby plum, pero también puedes usar los tomates cherry. Una vez picados, ponlos en una bandeja cubierta con papel para horno con el lado cortado hacia arriba. Se le pone sal, sobre todo los tomates, luego orégano seco y albahaca seca. Si le quieres dar un toque picante, le puedes agregar ají picante en polvo o en hojuelas. Luego se le agrega el aceite de oliva aromatizado con hierbas. Yo estoy usando uno que hice hace varias semanas. Si quieres ver cómo lo hice, puedes conseguir el enlace al final de este video o en la descripción abajo. Luego pones la bandeja en un horno precalentado a 200 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. Dependiendo de cuán maduro estén los tomates, el tiempo puede ser un poquito menos o un poquito más. Remueve la bandeja del horno y deja los tomates enfríos. Y estos son los tomates Sunblush al estilo italiano, dulcitos, aromáticos y muy muy ricos. Los puedes usar en ensaladas, focaccias, panes, sándwiches o como parte de una entrada al estilo italiano. A mí me gusta ponerlos en un contenedor de vidrio con ajo picado, hojas de albahaca y más aceite aromatizado. Estos tomates se mantienen frescos por dos semanas en la nevera sumergidos en aceite de oliva. Gracias por ver el video y si te gustó dale me gusta y comparte. Ya que estás aquí te dejo algunos de mis otros video recetas. Recuerda suscribirte y de clicar en la campanita para que YouTube te notifique cuando ponga otra video receta. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.